¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Art Mi nombre es Giancarlo y el día de hoy estaremos dibujando a Rick de Rick y Morty Así que comencemos Lo primero que vamos a empezar dibujando este personaje van a ser sus ojos Entonces vamos a hacer dos círculos bastante grandes Comenzamos con el de la izquierda, el de la derecha, luego pasamos a dibujar el de la izquierda Vamos a hacer dos puntos en la parte inferior izquierda Y listo, tendríamos los ojos Vamos a dibujar la nariz Lo vamos a hacer como en una forma de U Vamos con la boca La boca más o menos va a tener esta altura de los ojos Vamos a dibujar aquí como estas marcas que se le hacen alrededor de la boca Vamos a dibujar la ceja Primero tenemos que dibujar estas partes de su rostro Para luego ahora sí comenzar a dibujar la cara Entonces bueno, vamos a trazar una línea Vamos a bajar por acá Como ven, sobresale el ojo También la boca va a sobresalir un poco Aquí en la parte de atrás de su cabeza Vamos a dejar un buen espacio Y vamos a cerrar nuevamente por acá Como ven, la cabeza de este personaje es ovalada Vamos a hacer unas ojeras que tiene También una baba que le escurre que es muy tradicional de este personaje Vamos ahora a dibujar las orejas Las orejas las vamos a hacer por encima de lo que es la línea de la boca Más o menos a la altura de la nariz se podría decir Y vamos ahora a comenzar a dibujar algo que es también como muy tradicional de este personaje Que es su cabello en forma de picos Vamos a ir volviendo unos cabellos más grandes A medida de que se van más arriba Listo Vamos a hacer estos más grandes Y estos de acá atrás nuevamente van a ser un poco más pequeños Listo Continuamos dibujando el cuello Vamos a trazar dos líneas Y luego las vamos a unir con esta línea curva Por este lado Vamos a trazar dos líneas Continuando con el cuello Y vamos a comenzar a dibujar Lo que va a ser parte de su vestuario Entonces pues estos son como Como parte de esta ropa que utilizan los científicos Vamos a dibujar acá el hombro Y el brazo Listo Luego ahora vamos a dibujar otro brazo Vamos a dibujar también el otro hombro Y parte del cuerpo Aquí vamos a dibujar el brazo flexionado De esta forma Entonces aquí diría el codo Como vemos los brazos de Rick Son bastante largos Ustedes están en una forma de L Aquí vamos a unirlo Con una línea curva Y vamos a dibujar La mano Entonces para dibujar la mano Vamos a dibujar acá Un dedo Luego nuevamente otro dedo Acá por este lado vamos a hacer Básicamente lo mismo Vamos a dibujar un dedo Solamente que acá se va a ver Como un poco más Nuevamente otro dedo Y este personaje lo vamos a dibujar Haciendo pistola Listo Entonces como sabemos Es un personaje que es bastante grosero Y bueno Aquí lo tenemos Bueno amigos Espero les haya gustado este dibujo Si fue así No olviden regalarme un like Compartirlo con todos sus amigos y familiares Suscribirse a este canal Para más videos como este Recuerde que Estamos volviendo a este canal Vamos a retomar Pronto verán más videos También si lo quieren ver pintado Por favor No dejen Déjenme sus comentarios En la parte de abajo En la descripción También podrán encontrar Los links de mis redes sociales No siendo más Yo me despido Nos veremos en una próxima ocasión Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!